Cierra Ingrata Si el volcán me domina Si hasta el aroma de los pinos me lastima Cierra Ingrata por ti lloraré Lloraré, lloraré sin esperanza Como la arena que el volcán derrumba Ya para mí no hay descanso hasta la tumba Cierra Ingrata por ti lloraré Lloraré, lloraré sin esperanza Como la arena que el volcán derrumba Ya para mí no hay descanso hasta la tumba Cierra Ingrata por ti lloraré Lloraré Lloraré, lloraré sin esperanza Lloraré 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 Lloraré